Si nos metimos al ruedo, tenemos nuestras razones No siempre es por el dinero, mi gusto por los topones Si traigo cara de diablo, arriba de la blindada No más no se me atraviese, porque no perdono nada El patrón nos dio herramientas, para seguir trabajando Son un chingo de cincuentas, traemos colgados los largos Si suena el radio en caliente, le atora palo que ordena el jefe Brincamos todos, táctico es el equipo para la pelea Siempre bien preparados para la guerra Pelirroja, mentirosa, sobre todo Peligrosa, compra cosas y se goza Así es la vida mafiosa Despachando sabandijas, requetrefe y guiñapos Son los que más tiran lija, y se las pegan de capos Miro a muchos con collares, que no tienen fundamento No es nomás matar gallinas, pa' que salgan del aprieto El equipo es elegante, bien vestida la privada Pate, cuillete, diamantes, botas tácticas de Prada Super snack y carritos del año, varios deportivos Nos tengo guardados, relojes muy finos de todas las marcas Y un chef italiano me cocina en casa Es lujosa, muy mañosa, muy violenta Y ostentosa, envidiosa, consoñosa Así es la vida mafiosa Así es la vida mafiosa Así es la vida mafiosa Gracias.